Como este es el laboratorio de la aduana, nosotros analizamos muestras de todo tipo que se extraen y que pertenecen al comercio exterior. Analizamos desde muestras puras, desde muestras de narcotráfico, medicamentos, textiles, papeles. El FOAR hizo un acuerdo en el cual Argentina le brinda asesoramiento a la República de Bolivia con respecto a tecnología que tiene el ITEM a fin de asesorar para la ampliación del laboratorio de ellos. Mi nombre es Freddy Miranda, trabajo en el laboratorio de la aduana en el Departamento de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, que es dependiente de la gerencia de normas. Nosotros vinimos a hacer una visita para tener los insumos y conocer la experiencia de los laboratorios aquí en Argentina y con esa experiencia ir a sacar el máximo provecho a fin de poder aplicar aquello que se pueda en nuestro país. A veces es difícil entender el concepto de que estos laboratorios no son los típicos laboratorios de análisis o de control de calidad, sino más bien son laboratorios de investigación, son laboratorios de aplicación donde uno puede tener la receta de análisis, pero no siempre se va a utilizar. Un día puedo necesitar saber cuáles son los componentes de este alimento, pero otro día necesito saber cómo ha sido procesado ese alimento. Y eso incide en tarifas, en tasas, en requisitos, en un montón de consecuencias que tienen. Y de ahí la importancia que tienen los laboratorios. Mi nombre es Huáscar Fabián Tito Salazar, trabajo en la Aduana Nacional de Bolivia, en la Gerencia Nacional de Normas. Actualmente trabajo en el Departamento de Avaloración Aduanero. Actualmente contamos con un laboratorio. Son casi 21 personas que se dedican solamente al laboratorio, ya no. Entonces necesitamos adquirir esa experiencia y presentar en papeles, en documentos, en informes para convencer a nuestras autoridades de que sí, el laboratorio es bien importante, como acá lo estamos viendo. Y mostrarles la realidad que viven otros países. Este tipo de intercambio entre países es muy importante, dado que las aduanas tenemos profesionales, pero no existe ninguna universidad que nos prepare para trabajar aduaneramente. Porque nuestra problemática es muy distinta a la problemática de cualquier industria. Una industria tiene un control de calidad de mercaderías que no lo tiene, la misma problemática que tiene la aduana, que tienen que analizar las mercaderías en función de los derechos que deben pagar. Entonces tenemos una preparación muy distinta y solo puede obtenerse mediante esta distinta colaboración que existe entre los distintos países. Además que es muy bueno, si un país necesita cierta ayuda para hacer una ampliación para un laboratorio, que otro país hermano se lo esté ofreciendo. Y con mucho gusto realmente lo hemos hecho. Gracias por ver el video.